Música Aloja amigos pescadores, bienvenidos a otro capítulo de Orillas del Río Hoy les traigo otro video datado, como pueden ver en el título les traigo la conocida Clean Camer Esta mosca puede ser una imitación de una emergente de alguna efemera o de algún tricóptero Dependiendo que tipo de eclosión hay, puede ser una emergente que puede imitar esos dos tipos de insectos Es un patrón bastante efectivo, es bastante genérico y una de sus características es que se puede ver muy bien en el agua Porque va a atar de forma como un parachute, que lleva aquí un poste Así que lo que vamos a utilizar para hacer el parachute, yo ocupo un material sintético Ya, que es parecido al poli yarn Para hacer el poste Y en este caso voy a utilizar un anzuelo número 12 Voy a utilizar plumas de pavo real Voy a utilizar plumas grizzly, para hacer el hack Voy a utilizar un hilo de cobre La receta original de esta mosca, no lleva hilo de cobre, pero este es un hilo de cobre finito Que me gusta ponerle Para que tenga mayor durabilidad la mosca Y voy a utilizar un dubbing color, se puede llamar tank o crema Bien clarito Así que, ah, y voy a utilizar un hilo 70 de Nier Como vieron en los videos anteriores, todavía no me llega mi pedido de Aliexpress Así que, voy a utilizar un hilo rojo Pero después para cuando se atee la cabeza, pintarlo con un charpi Queda perfecto, un charpi negro Así que, eso, comencemos Primero, empezamos haciendo una base en nuestro anzuelo Y lo llevamos A la curva del anzuelo Ahí Vamos hacia arriba, una vez echa la base Y vamos a colocar El poste De nuestro Nuestra emergente Nuestra clean camera Un poco de la fibra sintética Se proponen del largo Porque después eso se va a arreglar Lo presentamos Y lo atamos Y el sobrante que está atrás lo cortamos de forma diagonal Para que después nos quede una base uniforme para poner El dubin Amarramos por delante Y damos Vuelta hacia atrás aquí Y terminamos de amarrar Lo que nos sobra Pero Si quieren que le colocan un poco de salida Para que no se suelten estas Estas puntas Y atamos Y atamos Y así nos queda Una base pareja para empezar a poner el dubin hacia atrás Y ahora Vamos a girar Alrededor de este poste De esta forma Todo más arriba Porque aquí va a ir enruscado Después nuestra pluma grizzly Que va a ser el hackle Que va a ser el hackle de esta mosca Que va a ir en forma de parachute o paracaídas Y ahora simplemente Volvemos hacia atrás Perdón Antes de volver hacia atrás Un paso importante Vamos a colocar Un trozo Un poco de hilo de cobre Como ya les dije Un hilo de cobre Entonces se lo saqué Un motorcito De un juguete Muy delgado Para reforzar más que nada nuestra mosca Y vamos hacia atrás Y ahora Empezamos a colocar El dubin Vamos a partir Vamos a partir Desde muy delgado Hasta grueso Vamos a partir Desde muy delgado vamos a ir haciendo una base cónica para nuestra mosca también a veces hay variaciones de esta misma mosca que esta parte que yo estoy haciendo con el dubbing, que vendría siendo como el abdomen de nuestra emergente la hacen con kill, kill de pavo real o la hacen también con un adhesivo que es parecido al kill con el que hacen los perdigones en un sintético es lo mismo que el kill pero la gracia es que viene en más colores y se puede utilizar en más cosas muy bien, llegamos hasta antes de llegar a dos veces más o menos de las dos veces y media del ojo del anzuelo porque aquí van a ir nuestras plumas de pavo real pero antes de eso, voy a hacerle un nudo aquí adelante vamos a colocar nuestro hilo de cobre en dirección contraria al que colocamos el dubbing aparte que esto va a ser como una segmentación le da una durabilidad un poco extra a la mosca pasamos una vez por detrás por delante y otra vez por delante y cortamos el exceso este es delgadito así que no hay problema cortarlo con la tijera ahora colocamos las plumas de pavo real con dos plumas es suficiente y colocamos nuestra pluma grizzly y aquí la vamos a atar por el poste hacia arriba de esta forma y llevamos nuestro hilo hasta adelante hacemos un nudo para no perder el trabajo y enrollamos nuestras plumas de pavo real y vamos enrollando con cuidado de atrapar la pluma grizzly y vamos enrollando con cuidado de atrapar la pluma grizzly y atamos las plumas de pavo real y cortamos y atamos las plumas de pavo real y terminamos aquí con un nudo final ya van a ver por qué y ahora con un sharpie vamos a pintar la punta de la cabeza para que no quede roja ahí y ahora vamos a tomar nuestro onzuelo vamos a sacar de la prensa y lo vamos a poner boca abajo cosa que el parachute nos quede mirando de forma horizontal de forma horizontal voy a ponerlo al otro lado para que lo coloquemos lo coloquemos lo coloquemos a este lado para que se pueda ver bien ahí si, ahí se ve bien perfecto y ahora tomamos nuestro hilo de nuevo y lo enrollamos alrededor del poste cortamos el exceso y ahora enrollamos nuestra pluma y ahora enrollamos nuestra pluma de forma pareja helicoida con eso suficiente y la aseguramos y la aseguramos cortamos lo que nos sobró y ahora hacemos el nudo final que nos atrapen muchas fibras y cortamos aquellas fibras que quedaron atrapadas y y y y y y y y y que quede parejo de esa forma y ahí estaría amigos una clean camera una emergente que puede ser que puede traer muchas sorpresas es muy muy efectiva yo la he usado me ha dado buenos resultados cuando hay eclosiones de alguna de algún tricóptero o alguna efemeróptera como las mayfly es muy efectiva así que eso amigos muchas gracias por ver el video si les gustó suscríbanse denle like compartanlo con un amigo porque estaré subiendo más videos como esto así que nos veremos chau chau